Le quiero hacer una pregunta a todo el gentío que está viendo este directo, a todas las miles de personas que están viendo este directo. ¿Qué opinan ustedes de lo políticamente correcto? Perdón, plantéenme la pregunta porque yo no puedo esperar a leer todos los comentarios, discúlpenme. Lo políticamente correcto. Por favor, exprésenme qué piensan al respecto con un emoji y recuerden que puede haber el emoji del pulgar arriba como puede haber el emoji del pupú o del pulgar abajo. Les dejé las dos opciones posibles. ¿Qué opinan? Ahí ya está gente poniendo cara de vómito. Mierda, no veo a nadie opinando bien de lo políticamente correcto. Guau, cómo se nota que son mi audiencia y somos muchos. Gracias de todo corazón. Guau, qué lindo. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos emojis de mierda y de pulgar abajo, de calaveras, de caritas vomitando, de caritas que así? También de vómito otra vez, monos, calaveras, demonios, haciendo así, así, ok. Lamentablemente, hay mucha gente que cree todavía en lo políticamente correcto. Es decir, en tener cuidado, cuidado extra de no ofender. Y les quiero decir una cosa porque no quiero que salga nadie más papista que el papa a ser políticamente incorrecto, pero a lo bestia, a lo bruto, a lo burdo, sin gracia. ¿Saben quién era políticamente incorrecto? Un ídolo mío que se llama George Carlin. Se llamaba porque ya murió. Los monólogos de George Carlin son un tesoro que todavía prevalece en internet. Y George Carlin era un tipo mayormente de izquierda, aunque como toda persona de bien, como toda persona única. única, única, porque él no era cualquier mierda como el resto. Él era único. Y como toda persona única, sabía tirar un palazo aquí y un palazo allá. Le tiraba, le tiraba ferozmente a la derecha, pero también le tiraba a la izquierda. Yo estoy completamente convencido de que hoy día, si él viviera, George Carlin ya no sería de izquierda. De la misma manera que yo me río de todos los intelectuales de izquierda en YouTube, porque el dios de todos ellos, el papi de todos ellos, el máximo exponente de todos ellos, el mayor filósofo en la actualidad, el tipo que se cogió a Jordan Peterson en un debate, que se llama CISEC, difícilmente se le puede considerar un zurdo, porque el tipo, el 90% del tiempo, le tira mierda a los walkie y los critica. And so on, and so on. Grand CISEC, como lo admiro y como lo respeto. Y les estoy hablando en serio, el tipo se cogió a Jordan Peterson en un debate, fue pornografía pura. Fue pornografía pura. Y él, él, papadíos, para todos los zurdos, con un mínimo de cociente intelectual, porque él es el filósofo. Él está en contra. O sea, esto ya está como para decir el último que apague la luz. George Carlin hoy no sería de izquierdas. CISEC los vive criticando. Y hay algo que a mí me gustaría acotar al respecto desde mi humildad. Yo no soy CISEC, pero humildemente quiero decir lo siguiente. Cada uno, cada persona, debe ser políticamente correcta, pero de bien, sin irse a los extremos. Ustedes saben cuál es el gran problema de Estados Unidos hoy día. Que no reconocen un sano punto medio, que es o muy frío o muy caliente, o muy blanco o muy negro. No saben ver la realidad. Y la realidad no es otra cosa que una larga, interminable escala de grises. No es una metáfora edgy. Ese es el mundo real. Porque ni siquiera tu propia madre es completamente buena. Porque la mierda de todos es fea. Porque todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Pero hay que saber ser políticamente correctos en la medida justa. Hay que saber tener respeto por una persona de otra religión, de una condición sexual diferente a la nuestra. Hay que saber tener respeto por la enfermedad. Hay que saber tener respeto por la edad. Hay que saber tener respeto hacia los mayores. Pero siempre en la medida justa. No hay nada más lindo que un chico joven que respeta a un abuelo, a una abuela. Eso es ser políticamente correcto, pero en la medida justa. Sabes, siempre que no seas influencer y no estés metido en esta joda. Pero siempre, cuando estés sobre todo con tu familia, cuando estés con los amigos, cuando estés con la gente. Tener uno, siempre ser comedido con las opiniones. Yo sé que yo mismo no lo he sido en lo absoluto. Pero es parte también de la joda de internet. Y también hago un mea culpa porque no soy perfecto. Ni soy monedita de oro, ni mucho menos. Pero, y en eso fallamos mucho a veces, hay que saber ser políticamente correcto, pero en la medida justa. Cuando tú te excedes, empiezan las estupideces. Por ejemplo, lo políticamente correcto ha hecho sufrir mucho al arte. Porque por miedo a ofender a alguien, ya no se están escribiendo los guiones que se escribían, ya no se están escribiendo los libros que se escribían. Ha llegado un punto de estupidez tal que hoy día un villano, ¡un villano! No puede ser racista. Gente, por algo es el villano. Y en lo que a mí respecta, puedo hablar mierda de mi gente, de los venezolanos. Un villano puedo hablar mierda de los negros, de los homosexuales, de los trans. ¿Qué me importa a mí si es el villano, si al final se va a morir de una manera horrible? Si al final vas a tener tu satisfacción, si es el malo. Bueno, hoy día lo políticamente correcto se ha lavado tanto el culo con las artes que ya no se puede poner ni siquiera un malo, realmente malo. Lo que es peor, lo que es peor, pusieron a un Chucky inclusivo y todos los mobólicos en Twitter, porque no todos en el colectivo lo son, pero en Twitter están todos los mobólicos del colectivo. ¿No? ¡Ay, qué bueno, Chucky es mío! Los pedazos de estúpidos. Si Chucky es un asesino, un depravado, un loco de mierda, un infanticida, tú eres idiota o bailas con la música del telediario. Pregunta retórica porque ya sabemos la respuesta. Ese es el poro greenbécil de Twitter. ¿Qué pasa? Que lo políticamente correcto ha hecho tanta mella en la sociedad que yo me he dado cuenta, y no voy a hablar de qué país, yo me he dado cuenta que incluso la gente se priva de decir lo que quiere de sus políticos. El otro día estaba un youtuber periodista en una manifestación y estaba entrevistando a la gente con el micrófono. Yo me acuerdo una época en que aparecía una persona y mandaba a cagar al presidente. Le decía hasta del mal que se podía morir. Y estaba bien. ¿Sabes por qué? Porque es un político y los políticos son particularmente personas sobre las que se tienen que hacer ciertas omisiones en referencia a la difamación. No te metas nunca con el hijo de un político. No te metas nunca con la familia de un político porque eso sería muy sucio. Ustedes vieron hace rato que alguien me dijo mira Dross, se ve buena fuente que el hijo de Nicolás Maduro ve tus videos. ¿Qué hago yo? Le doy un abrazo hermano que lindo ojalá un día nos podamos tomar ¿Por qué no? Me tomo un café con el hijo de Nicolás Maduro. No hablemos de política. No hablemos de política. Pero le mando un abrazo. Pero lo políticamente correcto ha afectado tanto que me estoy dando cuenta de que hay gente sobre todo en los países en que esta basofia americana ha calado tanto. Esta miasma, este excremento, esta cloaca que es cultural exportada de los Estados Unidos pitiyanqui a más no poder ha hecho tanta mella en la sociedad que la gente hasta tiene miedo de criticar a los políticos por dejar de ser políticamente correctos cuando los políticos de ese y otros países se los están cogiendo sin vaselina por el culo hasta el punto que ya los están haciendo sangrar. Ah, ustedes pueden creer eso que la gente, que la sociedad está tan domada, tan domada, porque no hay otra palabra, domada, la sociedad está con una correa, con un bozal, con el culo rojo de tantas paladas que les están dando en el culo. Ya saben de qué países estoy hablando. No, no digan, el que sabe, sabe. Que incluso ya la gente hasta les da miedo decir lo que piensan, lo que sienten, hacer una sana catarsis, que es el derecho irrestricto de cada ciudadano bien parido de esos países que tienen una historia de gallardía pura, sobre cuyos próceres vieran lo que hay hoy y se vomitarían en ese pueblo de mierda manso, pasivo. ¿Cómo se les, cómo se, cómo esta mierda del boqueísmo, de la cultura PC ha domado tanto a la sociedad que incluso a muchos les da miedo criticar a sus políticos, no porque los venga a buscar la policía, no, 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 ya perfeccionaron el arte de la censura, la convirtieron de hecho en un arte, ahora les da miedo criticar por dejar, decir lo que piensan, lo que piensan y muy seguramente lo que ese político se merece que le digan porque les aterra dejar de ser políticamente correctos, les aterra ser quienes son, les aterra decir lo que están pensando, no conforme con haber arruinado el arte, buena parte del arte, entre ello el sentido del humor, ahora también esto, miren gente, la verdad, sin que me quede un solo pelo en la lengua, espero que la gente de bien y la gente que quiera hacerlo, si tú no quieres no importa, pero la gente a la que esto le preocupa, lleven la pelea, lleven la batalla cultural, porque yo estoy completamente seguro de que esto va a pasar algún día, pero gente, por favor, lleguen a viejitos teniendo el orgullo de que ustedes defendieron la libertad, porque si esto sigue así, yo creo que vamos rumbo a un pútrido, pedorriento fascismo rosa, un fascismo azul claro, un fascismo con máscara. Nunca, nunca, impresionante, nunca se había visto una tan patética autocensura desde los años 80 y francamente de corazón, miren, voy a poner un ejemplo, a mí me parece que hay países que no brillaban culturalmente tanto desde que tuvieron su destape, cuando tuvieron su destape brillaron culturalmente y muchos otros países aprendieron, aprendieron a admirarlos, aprendieron a admirarlos en el siglo XX, ¿cómo se puede admirar en el siglo XX? a través de sus programas de televisión, a través de sus opinólogos que tanto inspiraban, a través de sus humoristas especialmente, a través de su música, a través de la cultura y lamentablemente esos países que supieron destaparse y ser libres hoy les pusieron la tapa encima otra vez y bien saben que son la vergüenza una pequeña reflexión destápense a toda la gente que se haya encontrado que no pudo decir lo que quiso haber dicho siempre que no sea atacar a una persona o discriminar los llaman a que salgan del closet porque mira chamo si tú no le quieres hablar de tu condición sexual a nadie es más que respetable pero si tú estás en el closet por tus opiniones y en el fondo sabes que son opiniones por las que no te tienen que recriminar en lo más mínimo porque no estás atacando realmente a ningún grupo con ninguna minoría entonces estás en el closet y ese es el closet más patético en el que puedes estar y el más nocivo y espero que consigas salir pero con una explosión no abriendo la puerta explotando directamente porque es lo que hace falta no hay peor mal dijo alguien muy sabio alguna vez que las personas buenas que no hacen nada que no hacen nada